No había otra forma de darle cierre a este sueño y a esta historia que no fuera regresando, un año después, al lugar que la vio nacer. Y esto es un mensaje de feliz de volver hoy, aquí, a cantar delante de un público tan hermoso que son ustedes. Para adentro es un alma sin persistirlo, es una historia inspirada. Pero además, toda esa historia, toda esa música se empezó a hacer aquí, en esta tarima, en este escenario. Gracias San Andrés. Y gracias a la música por recordarme que la forma más poderosa de inmortalizar nuestras historias y nuestro paso por esta tierra siempre será a través del arte.